Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar orígenes desconocidos en SOYES S10 Mini. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Seguridad. Y aquí podemos activar orígenes, pulsamos aquí para activar, confirmamos y ya está. Y pulsamos de nuevo para desactivar orígenes. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.